¡Ahhh! Pines, auroras, carmelas y otros guantos lindos hombres y mujeres Y arriba abajo... Llegan las hojas que son amigas que son amigas La pasaron los cartecitos... Los cartecitos... Llegan cerecitas de mucho color Y donde yo me pongo, visitas de amor Y donde yo me pongo, visitas de amor La fiesta está aquí porque está toda mi comunidad educativa. Realmente, como primera medida, yo acabo de terminar el acto cultural. Y la verdad, yo escuché aplausos a mis niños, a mis niñas, a mis niños. Quiero un aplauso grande a todos ellos porque ellos son nuestros protagonistas y amiguitos. Gracias maestros por su dedicación, su compromiso, su entrega, la organización de Cataluña de los Juntos, nada más papás, mamás, familias, el petróleo, el poliocortivo decorado, algodioso, el espacio bien agradable para todos ustedes para que realmente se sientan en familia. De verdad que es una energía muy grande que debemos a ustedes acá hoy. Qué rico, como lo dije en mis palabras al comienzo, que hayan dedicado este espacio de turismo. Que con ellos también, ya, el esfuerzo de los profesores, indudablemente, pero el compartir que viene a continuación fue liderado por la Asociación de Padres de Familia, quienes fueron los que organizaron y lideraron la actividad del compartir que viene a continuación y que ellos nos den los parámetros a seguir para seguir en la siguiente parte de la actividad. Pero papás, antes de irse y antes de retirarse y de terminar la actividad, dense la oportunidad de tomarse fotos con su familia. Ahí los profesores y los estudiantes organizaron espacios muy bonitos, el recuardo, el recortatorio, espacios que ustedes realmente se sientan en familia. Reconozcamos ese gran valor y ese gran compromiso que tenemos. Queridos estudiantes, al ser parte de su familia, analicen cuál es su misión como hijos. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Cuál es su misión como hijos? Así que yo también quiero invitarlos a analizar lo siguiente. Resulta que el pasado lunes fue un evento muy importante para Boyacá. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, desde el doctorado de Lenguaje y Cultura, le hace un homenaje a nuestro maestro Jorge Luis Meloza Luis, y le da el título de doctor Luis Causa por toda la trayectoria musical y por ser el padre de la Carranga en Colombia, porque es reconocido no solamente aquí en Boyacá, a nivel nacional y a nivel internacional, y todo el legado que nos dé. En sus palabras, tuve la fortuna de escuchar, pues en diferido, sus palabras, pero como nos muestra y nos invita a todos nosotros que llevemos con orgullo el ser campesinos boyacenses, el ser campesinos, el hablar del campo, el trabajar aquí, en estos contextos que realmente le dan alimento a nuestro colombiano. Entonces, de verdad, es un orgullo muy grande sentir que tenemos en Boyacá personas tan importantes y tan valiosas como el maestro Jorge Luis Meloza Luis. Dime. Aquí hay una petición del estudiante que se conoque Carranga, dice ella. Pues justamente a propósito de nuestro gran maestro Jorge Meloza, vamos a pedirle a nuestros ingenieros de sonido que nos degusten con unas canciones de Carranga para sentirnos orgullosos por ser campesinos. Muchas gracias, un aplauso para todos, vamos a escuchar música si desean pasar, bailan con sus esposas, sus esposos, disfrutan con sus hijos, los 20 minutos que nos pide la Asociación de Padres de Mameguía. Gracias por estar aquí, entonces, música va a estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Si se la sabe, cántela con nosotros. Miércoles 4 de abril, una carta recibí, y me puso tan contento que alguien se acuerde de mí Más venía sin dirección, solamente un corazón, una flecha y dos palabras que decían tú y yo Miércoles 4 de abril, una carta recibí, y me puso tan contento que alguien se acuerde de mí Más venía sin dirección, solamente un corazón, una flecha y dos palabras que decían tú y yo Muchas gracias corazón Por acordarte de mí Muchas gracias corazón Por hacerme tan feliz, muchas gracias corazón Por acordarte de mí, y te pido por favor que me vuelvas a escribir ¡Vamos, vamos! Por acordarte de mi y te pido por favor que me vuelvas a estar así Por acordarte de mí, y te pido por favor que me vuelvas a escribir Más venía sin dirección, solamente un corazón, una flecha y dos palabras que decían tú y yo Más venía sin dirección, solamente un corazón, y te pido por favor que me vuelvas a escribir de amor, te diste felicidad, una cara tras un amor, una cara tras un dolor, una cara tras ilusión, y otra vez me consejé, más la tuya corazón, tiene algo muy especial, voy a llamarte a mi amor, te diste felicidad, muchas gracias corazón. Voy a llamarte de mi, no te voy a dar, no te voy a dar, no te voy a dar, muchas gracias corazón. Voy a llamarte de mi, y te pido por favor que me vuelvas a escribir. Gracias. 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 Gracias por ver el video.